Feeling, 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 feeling Feeling, feeling, feeling Estamos situados en donde el dinero se ubica Estoy siempre haciéndolo bien y por eso me imitan Somos dinamita, las mujeres llegan solitas Esto no se me quita, loco, ni que fuera gripa Yo no ando con perras malgastando, comprando bolsas Esto se va viral como el baile de la morsa Se nos da natural, todo, nada se forza La estás defecando, machín, retírate, porfa Déjate de cosas, compadre, mejor préndese